Garinago, chilo vaya de tornavena le, luma tabla duñi, lisue, monte sur tornavena ni, corosalinae, guanili tele, algo caliente, dos mil siete, jaja, guapina jate ya, siki derigi 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 derigi, wey buka, garifuna news, oyeme morena, no pienses que estoy muriendo por tu amor oyeme preciosa, no pienses que estoy muriendo por tu amor, sepa que tu, no me asustas, hay muchas mujeres en este mundo sepa que tu, no me asustas, hay muchas mujeres en este mundo sepa que tu, no me asustas, hay muchas mujeres en este mundo agapapada uriyeye, masami napa no venya la de buwago agapapada uriyeye, masami napa no venya la de buwago maya huwago do buwago do guibetukudo yah huwago chibok, 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 siki derigi 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 chibok, 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 chibok hey 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 mamalowegu ye visu yenu tu te que siya paga para retina mamalowegu ye mi kutapao tu te que siya paga en el hueco enye tu naleghe enye tu naleghe y beney buwaga me para c Khalongo mentirosan 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 ay mentirosan 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 Así que para todas las ladies por ahí Sube y te da un amor Guadigalite yague Guadigalite Te detorna, ve mami Así que la vamos a rebanar aquí Chifo Chifo, chifo, chifo Carinago Onde se torna, ve mami San Juana, Tropuna La Juana, Limuna Para todas mis gentes del Ibizco Porto Vario Sube y te da un amor Guadigalite yague Guadigalite yague Así que Que viste de luma, Rodi Bueno Chulo gaya na telepagia sepa Ante que pumonte ni bucaña Ante que pumonte nana Ante que pumonte ni bucaña Ante que pumonte ni pickles Que imala apo y ahlo va Que imala apo y ahlo va Que imala apo y ahlo va Ay mira que llambe guiyicento Bueno que imala Tona Bueno va ku y ahlo va guiicético Well na que imala apo y aña Así que, torna bien a te a leer Chuli guayadina tía Con su amigo Listo, eh Ok, ahá Tu vas a tu toniquili, mamá Romba la puta, se mete, mamá Quema la puta, se mete, cosa Romba la puta, se mete, mamá Dame tu, eh